Saludos, soy el profesor Alex Tirado, soy el profesor Daniel Vásquez y le presento a los mentores de nuestra escuela. Sí, Iván Sotomayor, y le vamos a estar presentando el tutorial de Minecraft Education Edition. Tendrás tu copia de Minecraft Education a través de la página de Minecraft Education en internet. El costo es de 5 dólares por licencia por un año. Requisitos mínimos, una computadora con Windows 10 o, si es de sistema operativo de Apple, iOS, el capitán. Ya cuando abra en Minecraft Education Edition, te va a pedir un sign-in con Office 365. Y aquí tú entras con tu cuenta, en este caso es Iván Sotomayor, aroba sjmathsciencetechnology.org. Obviamente no van a ponerse ustedes, pero esa es la mía. Ingresas tu password y le das sign-in. Y ahora espera que des sign-in. Ya cuando entramos, puedes escoger tu skin de tu personaje. En default, supongo que tenga una de estas tres, pero aquí puedes escoger otras que hay. Puedes cambiar la que quieras. En este caso, vamos a hacer este tipo porque se ve cool. Le das Play para crear un mundo. En el tab de Worlds, puedes crear un mundo en el botón de Create New. Puedes generar random o uno de estos tres templates que ya te da. En este caso, vamos a generar unos random. Y te va a dar las opciones del mundo. Puedes poner el nombre que tú quieras. Puedes poner en default. No. Aquí se escoge el modo de juego que tú quieres usar. En este tutorial, vamos a estar usando Creative. Aquí la dificultad, si lo quieres pacífico, fácil, normal o difícil. Que esto es lo que controla él, los mobs y te van a atacar, cosas así. Y en este caso, vamos a poner Peaceful. Los cheats son para comandos en el juego que sirven para programar. Always Day lo vamos a aprender porque eso es para que sea de día a siempre. Sir es un código que te puede ingresar que la gente crea para que salga el mundo de una manera específica. Y le das Play. Ya como estás en el juego, puedes poner bloques con el right click y destruirlos con el left click. Para moverte, los controles de default son WASD, W para el frente, A para izquierda, S para atrás y D para la derecha. El Spacebar es para brincar, la Q es para tirar un bloque. Los bloques los se pueden seleccionar en el bar de abajo usando los números o el scroll de tu mouse. Y los números son para el 2 que este bloque le da el número 2, el 3, el 4, el 5 y así. Para abrir tu inventario le das a la E y aquí puedes seleccionar de todos estos bloques. Para correr le puedes dar a W dos veces. Para poder volar le das al Spacebar dos veces. En Escape y después settings puedes verificar todos tus controles por si acaso son incómodos los puedes cambiar. En la sección de keyboard y mouse puedes ver que aquí están todas las cosas, botón 1, botón 3, botón 2, 1, 2, 3, 4 y los puedes cambiar a tu comodidad. Si no te gusta verte en primera persona que es con la mano puedes darle a F5 en este caso porque es el botón de default y va a cambiar la perspectiva de la cámara. Como estas en Creative puedes romper todos los bloques instantáneamente. Pero cuando estés en Survival puedes entrar, bueno no puedes entrar a las herramientas, tienes que craftear las herramientas y tienes unas 5 herramientas de las que puedes escoger. Vienen en madera, piedra, hierro, diamante o oro. Un comando es para modificar cosas en Minecraft. Como por ejemplo vamos a utilizar el comando toggle downfall. Pues vamos a empezar dándole slash y poner el comando. Pues en este caso el toggle. Y ya como sabe que es el comando pues le da a Tab y todo el botón automático. Y una vez ya terminado le das a Enter y vas a ver que va a estar lloviendo. Y para quitarlo porque no te gusta pues le das a otra vez slash, toggle, tab, enter, pues ya se está yendo a la ayuda. Ya cuando entiendes todos los comandos básicos entonces te puedes divertir en Minecraft y empezar a construir. Digga. 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 Pipeta. Digga. Digga. Es como风. Unler. Undo. Gracias por ver el video.